¿Por qué me haces esto, cabrón? Doctor, podría dejarme solo sin momento. Imposible. ¿Por qué me haces esto? 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 No, 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 vete, vete, ¿qué pasó? Escúchame, están en todas las palabras, en todas las palabras, se metieron, a ver, No, no me abrace, se tonto en la energía, se atrae cuando... Motivo de consulta, sentimientos sobre los acontecimientos Mi nombre es Lucía Telles, por favor, son muchas preguntas Doctor, ¿qué es lo que tiene? ¿Desde cuándo se siente mal? ¿Tiene usted alucinaciones constantemente? ¿Tiene usted alguna creencia religiosa? ¿Se quiere usted casar? Tómate la pastilla, Lucy ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video.